Hola hermosas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Nayeli y pues bueno chicas, vamos a comenzar. Y bueno chicas, en esta ocasión voy a estar haciendo una recreación de un maquillaje de make up by Alina y me lo sugirió una amiga. Espero que les guste y me acompañen hasta el final. Comencemos. Con un delineado negro voy a estar haciendo el delineado y lo voy a subir, lo voy a hacer como encerrar o como enmarcar a la figura donde voy a aplicar pues la sombra. Con esa brochita puntiaguda de la paleta Karity voy a estar agarrando el tono morado, ese de ahí. Y lo voy a estar aplicando en el delineado que hice en la parte de arriba, haciéndolo como contorno. Bueno chicas, en realidad lo que quería decir que lo iba a estar marcando como transición. Ahora con esa brocha un poco más suelta, puede estar difuminando donde puse el tono morado como transición. Y esta chica se mira un poco raro pero bueno. Ya el final es lo que cuenta. Con esa brocha voy a estar tratando de difuminar el tono morado y bueno lo voy a aplicar un poco abajo de la ceja. De nuevo voy a estar utilizando ese corrector y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Con esa brocha plana y un poco como redondita en la parte de la punta voy a estar aplicando el corrector en la parte del párpado móvil. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Voy a estar tomando esa paleta Y la voy a abrir Intento abrirla Necesito ayuda Ayúdenme por favor Ok por fin Voy a estar tomando esa sombra verde De ahí Con esa otra brochita plana Voy a estar aplicando la sombra verde chicas Pero a toquecito Muy suavecita de a poquito en poquito Para que no se agrume O como que se haga marque las líneas O como que se vea como cuarteado O se haga medio feito Vamos a estar aplicando a toquecito En la esquina superior del ojo Con el delineador líquido de NYX Voy a estar haciendo el delineado Va a ser muy largo Va a ser bastante largo el delineado Y un poquitín Como grueso Como medio dramático Algo así Ahora voy a tomar un delineado En lápiz negro Y lo voy a estar aplicando Como en la esquinita del ojo Disculpen mi cara Ahí pues me había golpeado el codo Porque siempre tengo un cajoncito Que lo dejo abierto Entonces pues siempre me golpeo Y en esta ocasión No fue a la excepción Aplique un poco de lápiz negro En la esquinita del ojo Como les había dicho Si lo pueden poner Con una sombra negra Pues estaría mucho mejor Yo no lo hice Porque Pues no sé por qué No lo hice la verdad Pero ya al final Lo sellé con la misma sombra verde Ahora voy a tomar Ahora voy a tomar Mezclando brillo en líquido Lo voy a poner encima De donde coloque El tono dorado Voy a aplicar ese Y voy a estar mezclando Un tono dorado Y plateado Agregando un poco más plateado Para que después No se mire como tan dorado No sé si me explico Pero La idea es que no quiero Que se me mire como tan amarillo Como pueden ver No estoy aplicando Primer Para el brillo Porque Pues Ya había aplicado antes El delineado en líquido Como les había dicho Entonces ese me sirve Como para Que Pues para que pegue El brillito en polvo Voy a tomar El mismo delineado De NYX Y voy a estar Haciendo el delineado Por todo el ojo Pues En la línea Donde se hace el delineado Y recuerden Chicas Que para Pues Maquillarnos Y hacer cada detallito Pues Hay que tener paciencia Y buen humor Mientras seca un poco El pegamento De la pestaña Voy a estar aplicando Máscara de pestañas Voy a estar retirando La cinta adhesiva Que había colocado Y bueno Quedó muy bien Y vamos a poner El primer Casi se me termina Ahora si voy a aplicar La pestaña Que hice Y voy a estar Y voy a estar aplicando Esa base Chicas Y pues Como ya saben La voy a estar Aplicando Con la esponjita Previamente Húmeda Recuerden Y huele Tan delicioso Y otra vez Me golpeé Mi codito Y chicas Disculpen Se me perdió La parte Donde hice El contorno Este Pero pues Básicamente Es lo mismo Que siempre hago Y este Bueno Y ahí solamente Estoy aplicando Delineador En lápiz En la línea De agua Ahora Pondré Un poco De sombra Negra Para sellar El delineador Con esa misma brocha Pero la voy a estar Limpiando Este Voy a aplicar Un poco De tono Morado Igual Voy a Difuminarlo A hacer Como un pequeño Ahumado Y mezclando El negro Con el morado Y ahora Vamos a estar Aplicando Un poco De máscara De pestañas Y voy a estar Aplicando El rubor No estaba Segura Cuál De aplicar Aún Me voy a ir Por ese Para que no Quede Pues Como Tan Naranja Vaya Pues No lo Quiero Tan Coloreteado Voy a mojar Un poco Esa brochita Para aplicar El iluminador El iluminador El iluminador De acción El iluminador Pero no El iluminador Por eso Lo ahogueroute El iluminador De aplicar Pero un poco Ahí ya me iba a adelantar con el fijador y me recordé que me falta el labial, entonces voy a aplicar el labial Voy a estar utilizando ese de Huda Beauty que me regaló mi hijo Voy a estar utilizando ese de Huda Beauty que me regaló mi hijo Y bueno hermosas, eso es todo, espero que les guste chicas, ahora voy a pasar rápidamente a plancharme el cabello Y no me plancharé el cabello hasta que me aplique el fijador Voy a estar aplicando un poquito solamente Y un poquito más, ¿por qué no? Voy a estar aplicando el cabello hasta que me haces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas eso es todo, espero que les haya gustado, ya saben si les gusta denme arriba, suscríbete a mi canal si no estas suscrito, si eres nuevo bienvenido seas, muchísimas gracias y nos vemos hasta la proxima. Cuídense mucho, bye.